Le saludo a Michael Álvarez, alcalde del Cantón de Paraíso. Hoy queremos agradecer al MEI y al señor ministro por habernos tomado en cuenta en una actividad tan importante para el desarrollo de nuestro cantón y de nuestra provincia, con los pequeños y medianos emprendedores. Hoy nos encontramos aquí con diferentes instituciones del Estado y diferentes bancos para poderles capacitar y que se puedan desarrollar. Muchas gracias el MEI y Paraíso está abierto a las puertas del desarrollo.